Con una nueva generación de atletas y entrenadores de tiro con arco en cienfuegos, se pretende volver a planos y meros como en antaño en la categoría escolar. Después de los años de aislamiento social por la COVID-19, se trabaja para recuperar el tiempo que le deben a la preparación física, técnico y táctico, con vista a los juegos escolares. Donde mantener o mejorar el cuarto puesto de la última versión es el propósito de atletas y entrenadores. Coger el primer lugar, poner a la provincia en lo mejor, seguir trabajando duro. Estamos luchando por coger el primer lugar y con una medalla. El tiro con arco en cienfuegos a los juegos escolares ha tenido una preparación muy aceptable. Tienen un trabajo muy consecutivo, muy consecuente y con muy buenas perspectivas. Los parapetos este año hemos logrado con una gestión con los padres de tener la cantidad que se pueden apreciar en estos momentos, que son cinco. Los programas de preparación de todas las provincias fueron afectados por la pandemia, pero los mejores diseñen las estrategias de preparación física, técnico y táctico y más ahora dediquen a los entrenamientos para enfrentar la cita de los colegiales. En julio próximo han de saborear el fruto del trabajo de equipo, pese a las limitaciones de recursos para la práctica del tiro con arco. Deportivo Primitivo González. Noti Sur.